... Partieron Por fuera la cifrada de la delantera Más abierto lo hace La Hasi, esta corta distancia Dos casi iguales, terceros por los palos Shine Store En la cuarta ubicación Queda Black Pride, quinto Staffy, sexto Twist y Bammies Séptimo Ben Wallet Último, gran oferta En la delantera La cifrada por el lado, Terri pasó al primer lugar Aumenta su ventaja, cuarto primero, segundo La Hasi Tercero Shine Store En la cuarta ubicación por los palos, Staffy Quinto por fuera Se ubicó Black Pride La sexta ubicación por los palos Lo hace gran oferta Al entrar a tierra derecha Séptimo por fuera, Ben Wallet Último, Twist y Bammies En la delantera la cifrada, medio cuerpo Segundo se ubica La Hasi, esta corta distancia Tercero Shine Store Cuarto por el centro de la pista, Staffy Quinto, gran oferta, sexto Ben Wallet Último, Twist y Bammies Van a enfrentar los últimos ciento cincuenta La cifrada, medio, cuerpo y medio Segundo La Hasi Por fuera atropella Gran oferta Ahí está iniciado, violenta, atropellada La cifrada, medio cuerpo, cabeza Dos iguales Y es estrecha la llegada entre La cifrada y gran oferta Tercero La Hasi, cuarto Staffy Quinto Shine Store, sexto Ben Wallet Últimos dos lugares Twist y Bammies Y Black Pride Die atropella Paré ... ... ... ... ... Gracias.